En 2021, luego de ganar una licitación, iniciaron las obras de la construcción del metro de Bogotá con tecnología y mano de obra de la empresa China Harbor Engineering Company. Instalaron en Bogotá plantas de fabricación de pilotes y otras estructuras necesarias para sostener un metro que será aéreo por todos sus 23,9 kilómetros de recorrido. Hasta el mes de agosto de 2024, la construcción presentó un avance cercano al 40% de la obra total, siendo además el tiempo que mayor avance ha registrado con un 2,37%. Aceleración gracias a la llegada de nuevas vigas lanzadoras que en China suelen utilizar una o dos para este tipo de trabajo, pero en Colombia son más. Como dije, las filas de U-beam cada pieza espera de 30 veces a 60 veces cada pieza. Y la máquina lanzadora espera de 500 veces. Las diferencias desde el plano laboral pueden generar ciertos retornos. retrasos en la ejecución del proyecto, pero no en la entrega final. Como empresa china, quisieran trabajar las 24 horas, pero las leyes colombianas lo impiden. También es de reconocer que Colombia no tiene experiencia en este tipo de obras. China debe importar a los expertos, quienes a su vez capacitan a la mano de obra local con ritmos de trabajo diferentes a los chinos. La obra generará en toda su ejecución 17,000 plazas de trabajo directos e indirectos. Bogotá tiene poco más de 8 millones de habitantes. La línea 1 dará servicio a no menos de 500,000 personas al día, disminuyendo los tiempos de desplazamiento de dos horas a menos de 30 minutos de sur a norte. El medio ambiente también se verá beneficiado reduciendo la emisión de dióxido de carbono y la quema de hasta 19 millones de galones de combustibles fósiles al año. La línea 1 del metro de Bogotá está proyectado para trabajar con 30 trenes y 6 vagones cada uno, pero esta cifra podría hasta duplicarse una vez empiecen a trabajar y sea obviamente necesario. Es de destacar que en 2025 llegarán los primeros trenes, en 2027 las pruebas de funcionamiento y en el 2028, en marzo específicamente, empezarán a trabajar de manera comercial. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Bogotá.